La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial de la mayor coalición opositora, abandonó el país en las últimas horas. Lo hizo rumbo a España, país en cuya embajada estuvo refugiado por varios días y que ahora le dará asilo. Según escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram, a González Urrutia se le entregó un salvoconducto en aras de la tranquilidad y la paz política y con el que se le permitió abandonar la sede diplomática para poder viajar a Europa. La vicegobernante añadió que este acto reafirma el respeto por el derecho que ha primado en la actuación de Venezuela y que en las próximas horas se brindará más información. Cabe recordar que el presidente Nicolás Maduro había dicho que González se encontraba escondido en una casa acomodada de Caracas y se preparaba para salir del país hacia Miami. Por el momento, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática no se ha pronunciado sobre la salida del país de su abanderado.